Bueno, pues seguiremos luchando, mija. Mientras Dios me dé la vida para seguir luchando, yo voy a apoyar y voy a estar contigo y con tus hermanas. No me desanimo ni tú tampoco, mija. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, mija. Me encanta, mija. Esto nos va a enseñar que tenemos que unirnos más y tener más fuerzas para seguir adelante, mija. ¿En dónde estás afuera de la corte o en la oficina? Ya no llores, mija. Sí, mija. I love you. No llores, mija. No llores, mija. Mija. Gracias por ver el video.